Bueno, pienso que es lo bonito y lo amargo a la vez del fútbol. Todo cambia de la noche a la mañana en un momento, no puedes confiarte y bueno, gracias a Dios después de la jornada del otro día y de esta semana y del pinchazo nuestro en Campo de Levante seguimos dependiendo de nosotros mismos, que es lo más importante. A nosotros no hay ningún supuesto, la única realidad que hay es que ganando los dos partidos somos campeones y me imagino que en la mente del Barcelona estarán en lo mismo, intentar ganar y que los demás pinchemos. Sí, claro, hemos hablado. Hemos hablado del partido de ayer, de las cosas que hicimos mal y que nuestras únicas cuentas son ganar el domingo al Málaga y luego dependiendo de los resultados ir a ganar al Camp Nou, no queda otra. Esa es la única cuenta que tenemos en mente. Bueno, obviamente cuando estamos en un equipo que está para ganar en la final de la Champions, está peleando la Liga y está peleando la Copa, os peleó la Copa hasta la semifinal, pues es para estar contentos todos los que estamos en la plantilla, los que más participen y los que menos. Ahí ya pues es el entrenador, los preparadores físicos y demás los que deciden quién tiene que jugar en cada momento y lo que nosotros tenemos que hacer es el tiempo que estemos en el campo o fuera de él, pues ayudar al equipo. En ese papel me estoy viendo yo, yo creo que todos somos importantes a la hora de conseguir las cosas y siempre en cada entrenamiento estar preparado para que el entrenador cuente conmigo en este aspecto cada partido. En este caso pues es el seleccionador el que tiene que decidir, los demás trabajar. Obviamente pues es lo mismo que vengo diciendo siempre durante muchos años. Tenemos la suerte de gozar unos años de mucha calidad en jugadores, de saber que el seleccionador puede elegir entre muchos, muchos, muchos jugadores y que todos nos van a representar bien, representar bien allí. Y en este caso él es el que más sabe, Vicente, no hay ninguna duda y seguro que los 23 elegidos serán los que mejor representen a España y en Brasil. Por lo tanto, esperar, trabajar, estar atento y obviamente pues no tengo por qué deciros ni qué deciros que me encantaría estar allí, claro. No, nos entra la realidad, que es saber que es muy complicado ganar una liga más si cabe como en los últimos años, la hay que ganar con tantos puntos. Dar más valor a lo que ha pasado anteriormente, de por qué el Atlético de Madrid a estas alturas tiene tantos puntos, de lo difícil que ha sido conseguirlo y conscientes de que iba a ser complicado hasta el último momento. Por lo tanto, no cambia la idea nuestra de seguir trabajando, de seguir ganando los partidos que nos quedan y nada más.